Amigos, buenos días y bienvenidos a Vlogmas de A3 Como pueden ver, ya me voy a levantar, ya voy a ir con mis papás ahí abajo Creo que ya están desayunando, yo ya desayuné algo Y allí tengo al baby más precioso, di hola, toma Otro gato más por acá Y un bebecito Un bu Hola, hola Hola ¿Quién es? Hola, mi amor Dile, hola, tía Pues si no tienen para comprarle juguetes muy caros, miren Esta es una haja de pelonetes ¡Ah! Ya se dio un pelonetazo Se dio un pelonetazo en la haja Amigos, ya me bañé, solo me bañé el cuerpo, el cabello, ¿no? Porque está limpio Ay, Valentina quiere un premio Espérenme Toma Me quería enchinar un poquito mi cabello, ahorita les enseño cómo queda Ay, oigan, como les dije voy a hacer unas ondas Entonces, ya aquí tengo la máquina, creo que ya está muy caliente Así que hay que tengan mucho cuidado Si van a hacerse algo con una de estas máquinas porque son muy calientes Entonces Creo que voy a poner hacia acá mejor Les digo, yo no hago mucho esto en mi cabello Pero pues hoy lo vamos a intentar porque pues no lo hago mucho A ver ¡Guau! Queda bien padre Obviamente no los quiero así de definidos, al final los voy a cepillar un poquito Pero bueno, vamos a intentar porque me voy a tardar mucho Miren amigos, este fue el resultado Y ahora los quiero agitar un poquito para que no se vean tan marcados Y solo se vea como ondulado, no me gusta caerles de ahí Y voy a poner este hidratante para el cabello, es aceite de coco Bueno amigos, voy a recoger tantito en mi cuarto que está un poco Vaya desordenado Y ahorita vemos qué hacemos Yo quería hacer igual un tipo mini tag de la mascota Y ya que está aquí la Valen Y que el bebé está dormido Así que vamos a apurarnos Amigos, les voy a hacer un mini tag de la mascota Ya que aquí está Valentina Y bueno, aquí en la compu tengo las preguntas Así que vamos a comenzar Cómo se llama tu mascota Pues ya como ya muchos la conocen Se llama Valentina ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Bueno, ella es un perro Y raza pues es raza única No tiene una raza en específico La siguiente pregunta es ¿Cómo llegó a ti tu mascota? Se los voy a resumir lo más que pueda Lo que pasa es que cuando yo fui a Costa Rica Ya en mi último mes allá Estaba buscando como en páginas de adopciones así Perritos Para pues adoptar uno Valentina Y mi amiga Liz Me comentó que la alumna de su tía Tenía unos perritos Y los estaban dando en adopción Valentina Lo pensé un poco Porque pues tienen que traer a la Valen De la Ciudad de México A San Luis Potosí Pero todo eso salió súper bien El chiste es que Primero me enseñaron unas fotos De unos perritos Que eran ella y un perrito negrito Entonces yo la verdad Dije Mándenme al que sea Nada más que sea niña Porque pues las perritas de mi hermana son niñas Y aparte pues siempre hemos tenido perritos niña Pues ya yo no sabía a quién iba a llegar Si ella o el perrito negrito Yo estaba feliz De cualquiera que llegara Entonces pues llegó a la Valentina Y pues sí Ella viene de la Ciudad de México La siguiente es ¿Qué edad tiene tu mascota? La Valentina un año y ocho meses Lleva para los dos ¡Qué emocionante! Alguna cosa extraña de tu mascota Cuando se emociona mucho Se pone a correr Toda la sala De sillón a sillón Porque tenemos un sillón En el cuarto de mi papá Y un sillón en la sala Entonces corre Desde el sillón de la sala Hasta el de mi papá También se crea un gato En la noche sueña Como que tiene pesadillas Y se pone a ladrar Y habla dormida Como yo ¿Verdad que sí? ¿Qué significa tu mascota para ti? Pues literal Todo Es mi primer perro Porque ya tengo un gato Que es mío Y es gatina Pero es mi primer perro O sea mío, mío Que es totalmente Mi responsabilidad Neta la amo mucho No podría vivir sin ella Ella me alegra Todos los días No sé Me pone muy feliz Valentina La volteo a ver Y si estoy de malas Se me quita Bueno La que sigue es ¿Cuál es el pasatiempo Favorito de tu mascota? Bueno Como a todos los perros A Valentina Le encanta salir a pasear Creo que es su momento Favorito del día Le gusta que vengan Sus primas a visitarla Son las perritas De mi hermana Juega con Mi gato Tomás Juegan muy rudo Pero pues a Tomás No le molesta A él también le gusta pelear Y vamos con la última ¿Con qué apodo Llamas a tu mascota? A ella le puedes sacar Muchos apodos Pero entre así más Valen Valentina Casi siempre la llamamos Por su nombre Y pues sí Creo que fueron Todas las preguntas Espero que este mini tag Les haya gustado Y ya tenemos contenido Así voy a tratar De tenerlos entretenidos Porque la verdad Tampoco me gusta Cuando los días Están aburridos Cuando me pongo a editar Digo, hubiera hecho esto Y bueno Entonces ahorita Que hagamos algo más Les cuento Ay, miren Les puedo enseñar Que la Valen Es bien lista Y hace trucos Lo aprendí a hacer Todo desde que estaba Chiquitita Bueno, ahorita ya vieron Que está sentada Perfecto Eso lo sabe hacer Ahora Valen Dame la pata Pata Pero, a ver Chocala Bravo También se sabe echar Abajo 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 Eso Y pues sí La Valen Es súper lista Entonces ahorita Que hagamos algo Más interesante Les cuento Bye Oliver Mami Bish Sí Quiere bailar Dile a la abuela Que quiere bailar No Ay, quiere bailar A bailar, Oliver Coral, coral Vamos a ir rapidísimo al super Miren este es mi outfit Solo me puse otra chamarra Y me voy a llevar mi pulsa Amigos estamos en el super Aquí está Tuchis eligiendo Es que solo hay uno Es que hay unos son de chivir Al que no venimos mucho y como que hay muy pocas cosas Y al que vamos siempre hay Demasiados Tan solo mis cosas veganas Aquí casi no hay nada Amigos ya llegamos a la casa Y una sorpresa creo que voy a hacer galletas De chocolate A ver si me salen, ojalá y si Y ahorita me voy a poner a hacerlas Igual estoy esperando a que acaben de comer Hola amigos como están Bueno voy a hacer unas galletas veganas No les estoy enseñando la receta Solo la estoy haciendo Porque nunca la he hecho Y pues si Quiero que vean como hago estas galletas A ver si me salen Vamos a comenzar Dice que en un tazón pequeño Bata el jugo de limón Y la leche Y reserve Ok Y Tres cucharadas de leche Bueno creo que ahí van dos Y tres Un poquito más Ahí está bien Bata el jugo de limón La leche y reserve Bueno ya Ya están Juntos Así que los vamos a poner por acá Ahora dicen Que en un tazón grande Batamos la mantequilla vegana Con el azúcar Y el azúcar morena Ok Esto lo vamos a mezclar Junto con El azúcar Y azúcar morena A ver Bueno que dice que Dice que hasta que quede suave Ay amigos Yo soy mala Para las recetas nuevas Las tengo que probar Como Tres veces O sea que esto puede ser Que tampoco salga Pero Vamos a intentar Que salga Ay se cayó Bueno amigos Mi mamá Y mi hermana Me sugirieron que le hicieran Con la batidora Así que Vamos a batir Bueno ahora En lo que mezclamos Vamos a Perdonen Vamos a ir agregando La mezcla que ya teníamos Del leche con el limón Y una cucharadita De vainilla Bueno lo que sigue Es agregar Una taza Un cuarto de harina Aquí tenemos Una taza Sí Una taza Un cuarto A ver amigos Aquí estoy poniendo Media cucharadita De sal Un octavo De cucharadita De canela O sea Creo que no es tanto Tengo que Nada más Una espolvoreada Está bien Ah está bien Media cucharadita De bicarbonato Que aquí lo tengo Amigos Amigos que ahora hay que incorporar las nueces un cuarto, bueno no, ya le voy a dar cantidad, la avena porque esto es como que a punto y son muchas chispas de chocolate, es una taza de chispas de chocolate oh my god ay que rico y bueno ya nada más hay que juntar todo esto, bueno amigos miren así fue el resultado final de la masa no sé cómo acomodarlas así que mi hermana me va a ayudar en eso, también ya me ayudó a prender el horno, mientras voy a poner este en la charola para que no se vayan a pegar yikes can they be mastered yes the more pokemon you catch the more powers you gain, you can put pokemon power in your pocket gotta catch them all pokemon ball blasters, battle figures, power bouncers and talking pokemon each sold separately from hasbro hola amigos oye bienvenidos a mi vlog de cocina ay bueno mi hermana se me vino rápido a acomodar aquí las galletas porque como ella ha hecho más galletas y ella sí sabe y yo no no, tienes que hacer una bolita pero en cuanto al espacio de aquí que no se vayan a pegar bueno se nos va a acabar la batería te les enseño adiós amigos terminadas bye bueno amigos voy a meter aquí las galletas esto está caliente y dice que esperemos 20 a 22 minutos amigos chequense esas galletas están padrísimas ya quiero que salgan estas galletas quedaron preciosas déjense las enseño wow miren la textura de adentro ahora sí vamos a probarla muy bueno el chocolate está deli tienen que hacerlas ya sé que yo no les puse cantidades ni nada pero aquí abajo les dejo el link de la receta viene en inglés pero si la traducen se pone tal cual y háganlas están deliciosas amigos y pues yo ya me voy a comer mis galletas y creo que ya no voy a grabar nada así que espero que el video del día de hoy les haya gustado mucho les agradecería si me dejaran un like suscríbanse porque recuerden que voy a estar haciendo videos hasta el 24 de diciembre mis redes sociales se encuentran abajo en la cajita de descripción y nos vemos mañana en otro vlog más bye 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 Gracias por ver el video.